Me creíste presta fácil para ti Pero te diste en la cara porque fue muy clara La intención que vi No me prestaré yo nunca ni seré el juguete Con quien te diviertas Sé que tú solo pretendes tenerme en tus brazos Y darte la vuelta Pero te falló conmigo porque justo a tiempo Pude darme cuenta No lo niego a punto estuve Decaer Y te lo aseguro que era yo quien más deseaba Tener tu querer Pero echaste por la borda todo lo bonito Que tú habías ganado Enseñaste pronto el cobre Y sin mi cariño Te vas a quedar Ya lo ves te diste cuenta Que tu presta fácil Se va, se te va Y te vas a quedar Con las ganas de que sea tuya Y tendrás que tragarte tu orgullo Porque nunca hay No lo niego a punto estuve Decaer Y te lo aseguro que era yo quien más deseaba Tener tu querer Pero echaste por la borda todo lo bonito Que tú habías ganado Te enseñaste pronto el cobre Y sin mi cariño Te vas a quedar Ya lo ves te diste cuenta Que tu presta fácil Se va, se te va Y te vas a quedar Con las ganas de que sea tuya Y tendrás que tragarte tu orgullo Porque nunca hay Y te vas a quedar Con las ganas de que sea tuya Y tendrás que tragarte tu orgullo Porque nunca hay Con las ganas de que sea tuya Y tendrás que dar